como insensibiliza el poseer abundancias y dinero gracias por ver gracias por divulgar comenzamos el dinero como hemos venido explicando a lo largo de muchos vídeos puede ser la fuente de mucha contención entre todos los seres humanos y esto es debido a que unos poseen lo poseen en gran cantidad y otros apenas lo poseen para poder sobrevivir lo cual no es justo a los ojos de dios es cierto que aquel que posee el dinero en abundancia es el blanco de las insinuaciones del propio satanás ya que lo insensibiliza ante los bienes de la fortuna sugiriéndole lo que puede y debe hacer con él como llevar una vida frívola y sin acordarse de sus prójimos o apenas acordarse de ellos exceptuando a su familia directa es así como muchas personas rompen su conexión con la fuente divina es decir con el padre que al hacer caso omiso al evangelio se van aletargando hacia las inspiraciones del espíritu santo quedando así la conexión con el padre celestial muy dañada y perjudicada siendo para ellos realmente una desdicha muy grande porque no hay mayor bien en esta vida y en la vida venidera que el gozar de la amistad del padre celestial y de los bienes de su reino eterno todo lo demás todo cuanto podamos llegar a poseer y tener aquí en la tierra sería comparable a la basura en comparación a los bienes que dios nos tiene preparados para todos aquellos que han seguido su ley o se han esforzado en seguirla pero os digo que todos aquellos que poseáis dinero en abundancia es sois el blanco de satanás porque vivís en una clara ventaja a otras personas que no lo poseen y que para sobrevivir tiene que verse esforzados a padecer largas jornadas al sol a un sol ardiente y terrible os lo podéis imaginar largas jornadas de trabajo recogiendo café segando trigo labrando los campos con pocos medios llegando a casa con el alma más fuera que dentro del cuerpo mientras vosotros permanecéis en vuestros hogares frescos en verano con aires acondicionados y calientes en el invierno con buenas calefacciones con gente que os limpia vuestras casas gente que os hace la compra y que vivís como quien dice vuestros días de probación de una forma amortiguada con respecto a estos pobres que anteriormente he citado no es comprensible que tengáis alguna desventaja como que es que el propio satanás os visite con sus con sus insinuaciones para que todavía os apartéis más del camino de dios del que os habéis apartado él con sus insinuaciones os pondrá al cuello un fino cordel de lino y tirará de vosotros para llevaros a su guarida y allí ataros con sus fuertes cuerdas cuando ya estéis determinados de sensibilizar ante la palabra de dios es por eso que el tener dinero es ventajoso para unas cosas pero conlleva unos peligros para con respecto a la salvación considerad bien estas palabras que son la verdad podéis a todos los que tenéis bienes de fortuna podéis utilizarlos también no digo que lo deis todo para los pobres pero que os apliquéis a ayudar al pobre al necesitado al que sufre al enfermo con vuestros recursos económicos tal vez así Dios impida que Satanás os selle con su con su sello en vuestras frentes gracias por ver gracias por divulgar sagrado corazón de Jesús en vos confiamos y en vos esperamos porque en vos está la verdad y solamente la verdad